Para mandarla, para ubicarla, Eduardo Romay, 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 saque, punto. Derechito Eduardo con los saques hoy, ¿eh? Con este ya suma 18 saques, punto en toda la temporada. Ha pedido tiempo, ahora sí, Alfredo Solísa y Mamos Pirús. Lo gana Regatas, 21 a 18. El elenco de Chorrillos, la sacaba Paul Vargas, Rich y Eduardo Romay. Final, 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 final de este primer set. Regatas se adjudica el mismo, 25 a 23. Y aquí tuve el ángulo perfecto para ver la definición de Eduardo Romay. Miren, hermosa el ataque. El bloque tiene que cerrar más la diagonal. No puedes dejarle tanto espacio a la clavó en zona. Eso es mal. Tres para Regatas, Mercedes, Nakamatsu, Rich y de largo el chamo. Aquí está el búfalo, el cambio para Luis Soto. Atento Daniel, Armando Rich y la prepararon para Romay. La pasó Paul. Aquí está Rich y José Japón. Linda la jugada, en construcción linda, contraataques rápidos. Hay cambio en Regatas, va a entrar el número 9, Juan Barrios. Sale Ronald Méndez. 26. A ver, a ver, sacando a Méndez. Jimmy, Paul, Luis Soto. Estaba proponiendo por ahí, Benny. Uy, sí, sí. Señoras y señores, es el final de este segundo set. También se lo lleva Regatas, 26 a 24. Supo cuidar mejor la última parte del set. Creo que este set estuvo mucho más parejo porque mejoró el bloque de Pirless. Pero al final, mucho el temperamento. Hay que jugársela por un armador así. Sí, señores. Bomba del chamo. La pelota impulsada por Paul. El búfalo, Héctor Cancino. Así no, pues tampoco. La pelota de Jonathan. Héctor Cancino. No ataca. Vamos, Pirless. Ritchie. Regata así. Regata así como Eduardo. Daniel. Ritchie. José Japón. Benny. No cae la pelota del campo chorrillano. Aquí está Roger para pasarla. Jonathan. No ataca. Vamos, Pirless. Insisto. Eduardo. Daniel. Roger. Paul. El búfalo. Lo que punto. No ataca. Vamos, Pirless. Encafilla. Contra las cuerdas. El club vamos, Pirless. Paul. Frías. Regatas. Regatas Lima es el nuevo campeón de la Liga Nacional Superior de Vóleybol Masculino. Temporada 2019 acaba de someter. 3 a 0 al club vamos, Pirless. Felicitaciones, Regatas. Felicitaciones al club Regatas Lima, que ya es su segunda temporada de campeón, es el bicampeón de esta Liga Nacional. Y voy a felicitarlo en especial porque me gusta que el trabajo haya sido colectivo. Creo que esto demuestra que el Vóleybol es un deporte maravilloso donde necesitas de seis o más jugadores para llegar a un resultado positivo. Creo que eso nos enseñó hoy día el equipo de Regatas que luchó, sufrió en los dos primeros partidos. El primero lo perdió, el segundo logra ganarlo por 3 a 1 y ahora cierra con broche de oro, como podríamos decir. Un partido por 3 a 0 en una gran final. Creo que todos la hemos disfrutado, punto a punto. Pirless tiene que aprender. Esta experiencia le va a servir mucho que tienes que manejar el temperamento. Si no, estás perdido. Olvídate, Sandra, dicen los campeones, los grandes técnicos en general, que los triunfos disimulan falencias, hierros y que se aprende más de las derrotas. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, Pirless va a volver y con todo. Ha hecho un gran campeonato, pero hoy estuvo inspiradísimo Regatas. Le salió de todo. Muy sólido. Y además hablamos de dos equipos, de los cuatro equipos, vamos a decirlo, así que tienen, que están tratando de mantener vivo el volei masculino. Entonces, felicitaciones a Spartin, felicitaciones a Pirless, a Regatas y a Unilever, que son parte de esta Liga Nacional y a todos los demás equipos también.